Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información, les comentaba, alrededor de 400 mil adultos mayores de 60 años y más en Baja California se van a vacunar este febrero, aunque no se especifica ni qué días, ni horarios, ni en dónde. Aún no se ha establecido cómo y cuándo se desarrollará el proceso de vacunación para adultos mayores. El delegado único federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, explicó que al momento se está llevando a cabo un censo telefónico con más de 400 mil llamadas a fin de informar a los adultos mayores y su disposición para aplicarse el inmunizante. Según refirió, presuntamente se estima que para luego del 2 de febrero las vacunas para adultos mayores de inicio, sin que hasta la fecha se tenga claro cómo va a llevarse a cabo este proceso. Lo programado es que empecemos en febrero, por ahí del 2 de febrero, pero no sabemos si se puede retrasar un poco más. Va a ser en febrero, digamos. ¿A domicilio? ¿Tiene capacidad para... En algunos casos a lo mejor se va a ver a domicilio, precisamente es de las cosas que estamos platicando, las complicaciones que tiene la vacunación a los adultos mayores, porque se tiene que tener un resguardo médico para poder atender algún problema de sintomatología que se tenga. Se está haciendo un operativo con los servidores de la Nación de hablarle a todos los padrones de adultos mayores que tenemos para informarles de la vacuna que viene y saber su disposición a vacunarse para poderlos tener enlistados. He escuchado yo a los compañeros en sus llamadas, entonces les capacitó y creo que están haciendo un buen trabajo, va a ser de 60 para arriba, entonces hay otros padrones en los que estamos teniendo accesos, como por ejemplo los propios jubilados de las instituciones, etcétera, etcétera. Expresó que se tienen ubicados posibles 90 puntos de vacunación para adultos mayores en todo el estado. Por su parte, la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado dijo que los adultos mayores deben tomar en cuenta las posibilidades y anteponer el riesgo a los beneficios de esta vacuna. Esto, ya que cierto porcentaje de personas mayores de 60 años han mostrado un rechazo a aplicarse dicho inmunizante. Ahorita, si usted me pregunta de la letalidad en general, andamos cerca del 7%, ¿sí? A veces un 7%, tomando en consideración, le estoy hablando de letalidad, o sea, todo el universo, porque la inmensa mayoría, acuérdense, que son asintomáticos y que no están en el hospital, el 7%. Pero de ese grupo que muere, fíjese, el promedio de edad de los que mueren es precisamente mi edad, 62 años. O sea, fíjese que la letalidad es 4 o 5 veces más si es el grupo adulto mayor. Por eso es que se eligió que si habiéramos de vacunar, pues que empezara, por supuesto, la gente que está más cerca del problema que es el personal de salud y luego de inmediato los adultos mayores, porque tenemos 4, 5 o más veces posibilidades. En la edición, Carlos Jiménez, reportero Roberto López, Canal de las Noticias.